¿Qué tal Army fans? Antes de comenzar con el video no olviden suscribirse, compartir, comenten, denle like y síganos en las redes sociales como Facebook e Instagram como BusArmy Y bueno amigos, en esta ocasión fuimos invitados por el equipo de esta línea Michoacana, 100% Michoacana, Parí Kuni A su exposición, su exhibición de este autobús, Nueva Generación Y bueno, sin más, vamos a verlo Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias